Maldito pendejo. ¿Qué pasó? Me echó al puto de Bernstein encima. ¿Quién, López? ¿Cómo sabes que fue Frank? ¿Quién más sabía de Revenga? Omar. Él lo hizo. Trata de decirme que me tiene en la mira. Te diré algo, hermano. ¿Te acuerdas el viaje que hemos planeado a Nueva York? Deberíamos hacerlo, ¿no crees? Oye. Oye, ¿a dónde vas? Que no te llevo. No, 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 no. Allá. Gina. Gina, ¿cómo estás? Adelante. Este es mi cuarto privado. Este es mi cuarto privado, ¿eh? Y tiene un hermoso asiento blanco. Un asiento blanco para ti. ¡Gracias! Te gusta, ¿verdad? Hola. ¡Toni! ¿Qué pasa? ¡No estamos haciendo nada! ¿Estás loco, amigo? Déjanos tranquilos. ¿Qué es lo que te está pasando? Oye, oye, ven acá, lárgate, lárgate de aquí, lárgate, todo. ¿Qué hacías con ese miserable? ¿Qué? Lo vi poniéndote la mano en el culo, mi hermanita, en el baño. ¡Eso no te importa! ¿Cómo que no me importa? Ahora vas a saber si me importa o no me importa. ¡No me digas lo que tengo que hacer! Claro que te voy a decir lo que tienes que hacer. Escúchame bien. Vuelvo a encontrarte en el baño. ¿Me escuchas? Vuelvo a encontrarte aquí. Y te voy a arrastrar por todo este puto lugar, ¿entendiste? Sí, sí. Anda, hazlo. Quiero verlo. ¿Qué? Quiero verlo ahora, hermanito. No, no me provoques, hermanita. No, quiero verlo ahora, Tony. No me provoques. Es mejor que te largues ahora mismo de aquí. ¡Suéltame! ¡Suéltame, estúpido! ¿Quién crees que eres, Tony? ¿Crees que vas a venir ahora y decirme qué hacer? ¡Lárgate ya! ¿No vas a decirme qué hacer? ¡No más! Ya no soy una niña de pañales. Yo haré lo que quiera hacer. Veré a quien quiera ver. Y sí, voy a cogérmelos, Tony. Voy a cogérmelos. ¡Burra! ¡Mierda, Tony! ¿Perdiste la cabeza o qué? ¡Levántame! ¿Qué diablos quieren? ¿Qué ven? ¿Perdiste algo? No me toques. ¿Dónde está tu bolso? ¡Vámonos! ¡No! ¡Ya vámonos! ¡No quiero salir! Ven. ¡No quiero salir!